¡Aleandro Pitbull Delgado! Alejandro Delgado, de la Academia Invictus de Martín Giralda, su profesor. Una academia que la verdad que ha demostrado una superioridad técnica y de competidores impresionante. Invictus tiene atletas en UFC, tiene atletas peleando acá. ¿Cómo ha crecido el equipo de Giralda? Mencioname todos los atletas que tiene Invictus peleando en el mundo. Alan, vos qué tenés. Increíble la cantidad de competidores que saca la Academia Invictus. Podemos decir el Rasta Ponsinibio, el Pepi, el Pepi Laureano. Hay varios, varios. También tenemos gente como La Sombra de Oliveira. También, también. Pero este es el momento... Recibimos ahora, en el rincón azul de la Escuela Nueva Unión, ¡A Pablo Pucci! Pablo Pucci, también un peleador muy querido de la casa. Él es alumno del Chino Rodríguez, también de Nueva Unión. Tiene 32 años. Es de Merlo, Buenos Aires, récord profesional 5-2, Academia Nueva Unión. Le gustan los derribos. Dice que le va a dedicar esta victoria a su mujer que estuvo con problemas de salud y ella lo bancó siempre para que llegue óptimo a la pelea. Se va a enfrentar a Leandro Delgado, que no tenía los datos, ahora los encontré, desde Orán Salta, 70 kilos, 11-4, del Team Masacre. Nosotros lo habíamos presentado como Invictus. Pero, bueno, es una sucursal de Invictus porque también tiene a Martín Giralda. Así que, Leandro Delgado dice que le gusta la rodilla voladora y Pablo Pucci dice que le gustan los derribos. ¿Vos sabés lo que pasa cuando un derribo se encuentra en una rodilla voladora? Ahí no acabo asegurado. O'Heli, qué linda pelea que se viene, ¿eh? Árbitro de la pelea, Luis Garabaglia. El ganador de la pelea recibe suplementos de Utlab Royce Plus. Ahora sí, se terminaron las palabras, se cierra la jaula y es momento de los leones. Comienzan las acciones, guantes azules para Pucci, guantes rojos para Delgado. Abre con un low, ahora se lo lleva, intenta derribar. Había dicho Pablo Pucci que él iba a querer llevar la pelea al piso y que lo que más le gustaba es derribar. Él vive en Merlo, da clases allá en los saltos de Merlo. Tiene chicos muy picantes, tiene pibes del conurbano que ya nacen peleándose, digamos, desde la casa, pero él los pule. Él es un experto en el detalle del juego del MMA, no tanto en el jiu-jitsu de kimono, a pesar de que es alumno del chino Rodríguez, que sí es cinturón negro de Esteban Bonaveri. Pero lo que tiene Pucci, como te digo, es el juego completo, el juego de jaula directo. Mientras vemos, como clinchean ambos competidores, ahora el que tiene la espalda contra la reja es Pablo Pucci. Dominando en este momento Leandro Delgado, que se vino desde Salta para esta pelea, desde la localidad de Orán, ahí en el norte argentino. Linda rodilla metió Pucci recién, cuando dijo, el que dijo que iba a meter rodilla es el que busca el derribo y viceversa. Ahora sí, Delgado nuevamente con la rodilla. Igual él prometió rodilla voladora, atención. Ah, un fly knee, bueno. Un fly knee. Vamos a ver si se logra cumplir la profecía de su palabra. Necesita distancia, por supuesto, para cualquier técnica. Ahí mete una rodilla, ahora sí. Pucci intenta el doble leg. Sigue buscando el derribo, Pucci de entrada aseguró que iba a buscar derribar. Tiene, tiene para meter un lance ahí, tiene para meter un lance de lucha. Cuando sacó la cadera de golpe, Delgado. Y metió la rodillita, Delgado. La rodilla, ahí está. ¡Ay, no caos! No caos, sí, sí. Ya estamos, ya estamos, ya la tiene. Lo tocó muy fuerte en la cara. Pensé que cuando cayó al piso, caía dormido, disculpen. Le ganó la espalda. Lo tocó bravamente. Sentido, sentido. Ahora es donde tiene que apretar el acelerador Delgado antes de que Pucci se recobre. Son esos 30 segundos después de un golpe que uno no sabe si está en el Luna Park, en el salto de Merlo o en su casa. Exactamente, así es. Le piden la rodilla a Delgado. ¡Ah! A la pierna. Castiga Delgado, ¿eh? Todas las rodillas que prometió las está metiendo. Ahora sí. Lo lleva de nuevo a la lona. Tiene una posición... Incómoda ahora para ganarle la espalda. Delgado a Pucci. Sigue probando. Estaba peleando ahora por la esgrima. Pucci que se ve que se recobró de ese golpe que fue casi knockout. Tiene una mandíbula dura, Pucci. No es tan fácil dormirlo. Al parecer... Ahora... Fíjate cómo giran, ¿no? Cómo intentan ganar posición y se van girando la espalda de uno contra el otro. Ganando desde la cintura. Ahí podemos verlo a Pucci con sus brazos en la cintura. Ahora no. Ahora salió de la posición. Perdón. Es que solo con un buen agarre de la cintura, cintureando, podés derribar, ¿sabés? Claro, exactamente. Ahora vemos de nuevo cómo Pucci lo lleva contra la espalda a la reja delgado. Le hace presión con su hombro. Fíjense, su hombro izquierdo. Y ahora lo lleva al piso delgado. Prueba desde atrás. Se para y prueba con el high. Uppercut. Recto de derecha, delgado. Lo lleva al piso Pucci. Cuando quedan 10 segundos de este primer asalto. Y ahora te voy a primerear yo, Paloma. Decime. ¿Para quién viste este primer round? Para Delgado. ¿Para Delgado? Hubo un knockdown. Eso ya te descuenta mucho punto. Muy difícil que la levante Pucci. Coincido, coincido en tu pensamiento. Lo vi un poco más activo quizás, ¿no? Probando un poco más de abanicos, de técnicas, golpes. Sí, sí. Vemos las repeticiones en este momento. Es el 19 para Delgado, pero va a haber segundo round. ¿Cuándo en un momento pensamos que se acababa acá? Que tengo que pedir disculpas por eso, porque vi un uppercut y de repente cayó al piso y dije cayó dormido. Y no. Pero el knockdown te hace perder inmediatamente el round. Los peleadores de MMA tienen quijada muy dura, que evidentemente reciben... Segundos afuera. Segundo round. Y siguen las acciones. No hay desmayo. No hay desmayo. Simios Team es el equipo de Pablo Pucci. Ahí lo vemos al Chino Rodríguez, su profesor en su esquina. Saludo para todos los chicos de allá. Para Leo Ramírez, también compañero de ellos, que me pidió específicamente que le mande el saludito. Ah, bueno, bueno. Hago la excepción. Le mandamos, le mandamos. Ahí, mirá, está mirando el evento, que le mandamos un abrazo enorme al señor Fernando El Pitbull Martínez. Un abrazo para El Pitbull, otro histórico. Un abrazo enorme. Salió un poco más activo ahora, ¿no? En cuanto a movimientos. Y abajo un cross hermoso de cierre. Y se terminó, se terminó este combate. Cuando decíamos que estaba sentido en el primer round, que no lo había terminado de la mejor manera, conecta un cross de izquierda al derecho a la mandíbula. Esta es la trompada más linda que viene el año, mínimo, ¿eh? Por eso dije, está más activo, lo veo distinto. No, me volví la boca. Hermoso, hermoso, ese cross de izquierda impactando de pleno en la mandíbula. Bueno, ¿querías knockout? Esto fue un knockout. Tremendo, tremendo este knockout. La verdad. Knockout de la noche, ¿eh? Recordemos que este evento tiene premios pelea de la noche, knockout de la noche, mejor granón de la noche, sumisión de la noche. Todo esto que dije de la noche era de la tarde, pero ustedes me entendieron. Hay premios para todos y yo creo, que uno se lo va a llevar Pablo Pucci. Y es muy probable, después de este tremendo cross de izquierda que vimos. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el segundo round. En el primer minuto, Rincón Azul de la Escuela Nueva Unión. ¡Pablo Pucci! Ganador, Pablo Pucci. Le hacen entrega del suplemento y la medalla Project. ¿Va a venir para la entrevista? Sí, sí, antes... No me voy a cansar de ver la repa de este knockout, ¿eh? Me voy a mi casa y la voy a ver cinco veces más. Tremenda. ¡Pum! ¡Tremendo! Ahí vemos de nuevo las acciones. El rastra de Garagabria automáticamente frena la acción. ¡Vivo! 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 Los saluda a todo su equipo. Nos está haciendo esperar para el reportaje, pero este momento es el momento de gloria del peleador. Es el momento que quiere darle un abrazo a su equipo que es el abrazo más sentido de la vida. Es un momento que hay que permitírselos. Muy bien. Ahí lo estamos esperando a Pablo. Ahí nos damos vuelta porque tenemos todo el asunto acá atrás. Así que lo vamos a dar unos minutitos. Lo vamos a estar entrevistando. Lo dejamos. Lo dejamos que disfrute ese momento. Ese momento es único. Salir de la jaula después de que ganaste es como que se te viene una alegría, una euforia, un amor a tus esquinas. Hay que vivirlo. Exactamente. Le recordamos a la gente que nos puede escribir a nuestras redes sociales. La mía es Alan Spinelli. Ok. Paloma Fabricant por acá. O Fabricant con Y y con K. Ahí viene Pablito Pucci. Ahí viene Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Qué alegría verte. Qué alegría verte ganar. Me volví loca con ese knockout. Pero antes de eso tuvimos miedo cuando él te tiró un knockdown a vos. ¿Cómo fue ese momento? Creo que se me apagó la tele más o menos dos veces, es lo que me acuerdo. Y volví. En una me pegó fuerte. No sé si fue un rodillazo, una patada. Que me pensé que me aflojé todo y me derribó. La idea era que yo vaya a buscar el derribo. Pude meter un ganchito terminando el primero. Quedé en la guardia, no pude pasar. Bueno, aproveché y pegué. Y en la esquina el chino me dice, mijo, salí, meté la bomba, meté la izquierda, con todo, que lo vas a aflojar. Y bueno, lo aflojamos. Yo te hago una pregunta. Noté que es más, que encima pensé que justamente te había noqueado. Cuando él te golpea con el uppercut. Que vos te levantás y te caes al piso. ¿En ese momento te apagó? Sí, esa parte no me la acuerdo. Ahí lo apagó. Pero bueno, yo creo que estar entrenado y hacer sparring y tener todo el tiempo ese tipo de situaciones te hace volver y reincorporarte enseguida. Y aparte las ganas de ganar también, ¿no? Habiendo trabajado el tema de derribos, ¿te imaginaste que lo ibas a finalizar de esta manera? Yo pensé que iba a derribar e iba a buscar una finalización. Todos mis compañeros me decían, lo vas a noquear. Porque vengo pegando fuerte en los sparring, en los entrenamientos. Me lo están remarcando siempre. Estás pegando fuerte, estás pegando fuerte. Y bueno, me acabo de dar cuenta que sí, que era verdad. Porque uno dice, bueno, te lo dicen para que te sientas más polenta, más power. Sabíamos que era un rival difícil. Entonces nos preparamos mucho. Tuvimos bastante tiempo, por suerte, para prepararme. Me ha pasado de subirme a pelear con una semana de anticipación, de un día para otro, como la última pelea que tuve. Y así que, bueno, estamos muy contentos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por esta victoria. Y un saludito a toda la gente que me compró una entradita, que me mandó un mensaje, que me apoya siempre. Gracias, Pablito. Por favor, Pablo. Un placer enorme, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.